Dime que me van a hacer No, aquí pasa así Bueno, yo creo que hay una última vez de recuerdos y todo ¿Eh? Ya vieron los padrinos de recuerdos y eso no ¿Eh? Los padrinos todavía no van a entrar ¡Hasta el barco! Y un aplauso para esa madera de muñeca Gracias Yo también Me va a hacer un aplauso para la vaina La gente seguida La gente seguida Para nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!